Hola Nil Artistas, ya llega la época de Navidad y te voy a traer algunos diseños para que te diviertas creando. Si eres nuevo por acá no olvides suscribirte, además activar la campanita de notificaciones para que siempre te avisen cuando voy a subir un video. No olvides visitar todas mis redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como Faneistatis. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer una mezcla para que el reno no nos quede tan oscuro. Debe quedarnos en esta consistencia. Haremos un arco en la parte inferior derecha de nuestra uña y lo pintaremos con el color café, con la mezcla que acabamos de hacer. Debemos cerciorarnos de que nos quede bien fluida la pintura para que se deslice muchísimo más fácil por la uña y luego los trazos queden muy perfectos. Vamos a hacer otro en la parte superior del que ya habíamos hecho y también vamos a hacer un círculo en la parte de arriba y vamos a simular su oreja. En la uñita del corazón vamos a hacer un óvalo pero lo vamos a ir cerrando hacia el lateral de la uña. Para que la oreja nos quede grande y un poquito alargada. La rellenaremos de igual forma que la anterior. Ustedes pueden ver que se trabaja muy fácil con las pinturas acrílicas porque son muy manejables además de que son muy perfectas para hacer este tipo de decoraciones. Vamos a hacer una línea un poquito gruesa para dar continuidad a su oreja. Ahora con la pintura de color blanco voy a hacer sus ojos. Si se dan cuenta hago como si fuese una letra M y ahí le voy dando forma. Música Música Haré una línea curva y luego le pondré unos puntitos que van a ir unido a esa línea para simular sus cuernitos. Ahora vamos a pasar a delinear todo lo que ya habíamos dibujado y lo vamos a hacer con mucha paciencia y vamos a utilizar en este caso el color negro. Música Música Debo ser muy precisa a la hora de delinear para que ya el trazo quede de una vez perfecto. Si llegásemos a equivocarnos pues simplemente vamos a corregir con el color que estábamos usando antes. En este caso sería el color blanco. Música También voy a delinear la parte de sus ojos. Música Música Vamos a darle un poquito más de profundidad a sus ojos. Tomaremos el color azul claro y le pondremos un poquito de agua para hacer este tipo de acuarela y que el ojo no quede tan marcado sino que se vea como difuminado. Música Para terminar sus ojos haremos dos puntitos de color negro y para dar luminosidad haremos una línea muy delgadita de color blanco. Música Para su nariz haré una línea recta que se unirá con una U y la vamos a rellenar de color rojo. Música Música Con el color café vamos a crear un poco de sombra en sus orejas y en ciertas partes de su cara. Música Música Para añadirle un poco más de decoración haremos un copo de navidad el cual haremos un asterisco y luego con el punzón y color blanco empezaremos a dar pequeños puntos sobre las partes superiores de las líneas. Música Añadiremos los puntitos que sean necesarios y también si quieres puedes poner muchísimos más copitos de nieve. Música Música Al unir los dos deditos ya vemos la ilusión que creamos al realizar el reno en dos partes. Música Y para finalizar aplicamos nuestro super mega crystal shine acuérdense siempre de sellar el borde libre. Música Y aquí les dejo este espectacular diseño espero te diviertas creando y lo lleves a tu mesa de trabajo recuerda que la práctica siempre te ayudará a hacer cada día mejor. Música Nos vemos para la próxima besos y recuerda atrévete a crear. Música